Bueno, ¿qué tal a todos, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos de vuelta dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends y como pueden ver estamos aquí con la señorita Angelita, esta chica que puede ser el terror de muchos, el amor de otros, pero en muchos casos es un amor y odio compartido a la vez. Así que estamos aquí con ella y pues vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida, que está loquísimo, o sea, desde ya les digo que va a haber jugadas locas, salvadas medias extremas, así que quédense para ver qué es lo que pasa hasta el final, ¿ok? En nuestro equipo también tenemos aquí un Clint que está en la parte superior, un Balmond que está en la jungla, bueno, robándose la jungla, muy bien el hombre porque es en la jungla de los enemigos, tenemos también un Bale en el medio, nosotros que estamos subiendo a ayudarle a Balmond, nos echarle una manito porque en verdad si lo emboscan pues ya fue Balmond, entonces mejor subimos, echamos una manito y pues todo bien, se va con el buff, todos felices, todos contentos. Y finalmente abajo está nuestro buen amigo Fobius, por otra parte en el equipo enemigo tenemos una Aurora en el medio, una Leslie en la línea inferior, tenemos también aquí a una Winnie Bear, tenemos a una Nana en la parte superior, junto con un Nathan que están pues ahí todos agresivos y pues al pobre Clint están como que le quieren bajar mucha vida. Pero igual estamos aquí otra vez en el medio junto con Bale, aquí la Aurora empezó ya a atacarnos así que hay que también tener cuidado con ella, Aurora tiene un muy buen daño, sobre todo daño mágico de impacto, daño masivo que te puede matar de tan solo un golpe así que hay que tener cuidado con ella. Aquí estamos bajando para echarle una manito a Fobius puesto que ya le han bajó un montón de vida y pues vamos a bajar para hacerle pelea a Winnie Bear que está ahí pues toda agresiva, aquí también llega Aurora así para aprovechar el momento, agarramos el segundo poder, le lanzamos eso y Winnie Bear va a saltar, lo bueno es que no tiene ulti así que no hay que temer, o sea una Winnie Bear sin ulti pues no es tan letal, o sea no es como que te vaya a matar, entonces se puede aprovechar. Aquí por ejemplo ya nos hemos bajado también a la Aurora por primera vez, primera kill del equipo junto con Fobius así que vamos bien, aquí Fobius no tiene vida entonces va a regresar a la base, lo mejor que puede hacer y pues ahí se va a curar y va a regresar después al campo de batalla. Aquí estamos subiendo para ayudar a más gente y pues en este caso vamos a ayudarle a Balmonte, vamos a ayudarle sobre todo a que se lleve la tortuga, importante siempre ayudan a sus compañeros a que se puedan llevar la tortuga, te da oro y armadura así que es algo que no puedes dejar pasar. Además hay mucha gente que siempre está por ahí tratando de robarte la tortuga así que si pueden ayudar a sus compas, echarles una manito, nunca está de más, ayúdenlos si es que pueden, denles una mano, pues estén ahí para ellos y van a ver que van a tener mejor resultados en cuanto a oro y también armadura para que puedan estar en combate, puedan luchar y puedan comprarse algunas cositas ¿ok? Entonces aquí estamos bien, todo tranquilo, de momento tenemos como primerito lo que son las botas duras, me las he equipado sobre todo para evitar el tiempo de control de Naná, de Winnie Bear, también el tiempo de control que tiene Aurora y pues también para evitar el daño mágico que nos puedan hacer porque Nathan, Winnie Bear, Naná y Aurora son puro daño mágico, en este caso Leslie es la única con daño físico, entonces hay que tener cuidado. Aquí por ejemplo Nathan agarró y se escapó, utilizó su clon para escaparse y pues ahí está en la torre, estamos aquí junto con Clint, lo estamos curando un poquitito, ahí llega otra vez Aurora, empezamos ahí a pelear también un poco, lo queremos seguir curando al hombre, ahí el hombre sigue atacando, sigue disparando así con todas las ganas del mundo, aquí también llega Bale para poner ulti, aquí seguimos peleando, aquí Clint le va a empezar a disparar, empezamos aquí a atacar la torre y al final el que se lleva la kill viene a ser Bale. Esta jugada fue interesante porque lo hemos rodeado por ambos lugares y pues al final terminó muriendo la pobre Aurora, pero está bien, o sea de esa manera nos evitamos de que se arme y todo. Aquí estamos bajando para ayudarle a Fogius porque ya le han bajado un montón de vida y pues está peleando con dos a la vez, con Winnie Bear y también con Naná, entonces hay que echarle una manito. Además también con el equipamiento que estamos llevando tenemos la bendición de las botas para poder animar a sus compañeros y que tengan aumento en daño y aumento también en su rendimiento cuando estemos luchando. Así que también eso es importante, o sea si pueden ayudar a sus compañeros sin un apoyo pues excelente, o sea ahora tienen que ayudarlos, darles una manito y van a ver que les va a ir muchísimo mejor dentro del juego. Aquí estamos subiendo también para ir junto con Bale y pues para ver qué es lo que está tramando la Aurora porque está ahí en el medio y hay que limitarla lo más posible. O sea como les digo Aurora a nosotros nos puede matar, nos lanza todos sus poderes, nos congela y nos mata por el super daño mágico que tiene y la poca defensa magia que tenemos nosotros. Pero como ya gastó su ulti pues ahí le entramos ya con confianza, o sea como ya gastó su ulti normalazo, o sea sin el ulti no es tan letal, o sea lo más letal que tiene Aurora es su ulti, te congela con el segundo poder después de lanza el ulti y eso sí te puede matar de un golpe. Entonces si no lo tiene pues ya con confianza te puedes meter, no te va a pasar nada, no te va a bajar mucho, no te va a matar tampoco con su primera y con su segunda así que puedes utilizar eso a tu favor. Si se han dado cuenta con Ángela no suelo llevar ítems que me permitan regenerar maná, pero sí me equipo ítems que nos permitan tener mayor reserva de maná, o sea esas son como que dos técnicas de tener maná de manera prolongada sin ningún problema. O sea una cosa es que tú puedas regenerar mucha maná y otra muy distinta es que tú puedas almacenar mucha maná. En lo personal con Ángelita me gusta más almacenar maná, como tiene esa capacidad de poder regresar al cuerpo de sus aliados rápidamente desde cualquier parte del mapa pues podemos regresar a la base, curarnos y de paso regenerar maná y pues después activamos el ulti y vamos nuestros compas. Entonces como que no es tan necesario, yo no lo veo en su opinión personal también lo digo, obviamente hay gente que sí va a decir que es necesario, que hay que equiparse la bota de maná y todo eso, pero en mi opinión personal no lo veo tan necesario. Prefiero equiparme otro ítem, en este caso la bota de defensa mágica con reducción de tiempo de control para que pueda seguir ahí en combate. Entonces ya es creo que elección de cada uno, ¿ok? Tampoco aquí estoy diciendo que todos van a hacer lo que yo diga, no, es incorrecto, yo siempre les digo cositas para sugerirles algo que yo pueda hacer o para darles alguna recomendación. Ya ustedes ven si la toman o no, cada uno es libre de poder elegir lo que quiera dentro de su modo de juego, ¿ok? Así que en este caso, como les dije, pues más me gusta tener mis depósitos llenos de maná para poder estar en combate. Y vean, solo hemos gastado un poquito, o sea, no hemos gastado mucho, estamos ahí tranquilos, no pasa nada y pues podemos seguir en combate. Y como les dije, la ventaja es que puedes regresar a la base, te curas y pues como tienes el ulti que puedes utilizarlo en cualquier parte del mapa para llegar a tus compas, pues ahí llegas y en este caso, por ejemplo, le hemos salvado a Bale, o sea, Bale, si no hubiéramos llegado ese rato donde Bale se moría. Esos dos tiros que le ha lanzado la Leslie lo mataban al Bale, o sea, lo mataban, o sea, prácticamente se murió el hombre, pero oportunamente hemos llegado. O sea, algo que es importante bien con los apoyos es que ustedes tienen que estar siempre atentos, especialmente en el caso de Angelita, a su entorno. O sea, si ustedes son apoyos no pueden estar jugando en su lado sin mirar a los demás, no. O sea, un apoyo está atento a sus aliados, atento al mapa y en el caso de Ángela tienes hasta las caritas de tus compañeros rodeando tu último poder para ver quiénes están con vida o quiénes están sin vida. Así que en verdad eso es algo bastante importante con un apoyo, que siempre estés con tus compañeros, los puedas ayudar, los puedas curar. Como dice su nombre, apoyo, o sea, que puedas apoyar, tampoco estarse muriendo, sino estar pues ahí ayudando en teamfights, etc. Así que si van a jugar rol apoyo, pues tengan eso en cuenta, que siempre tienen que estar ahí viendo por sus compañeros, por el mapa, el minimapa. El minimapa es una muy buena herramienta para este caso, entonces van viendo así poquito a poquito, ¿ok? Vamos bien, tenemos cuatro asistencias, tenemos cinco kills en el equipo, así que nada mal, nada mal. Estamos ahí tranquilos, estamos empujando torres como se han podido dar cuenta. En este caso Bale aquí está en el medio, aquí Phobius está yendo a la línea inferior porque aquí a la derecha ya se quieren meter los creeps. Entonces hay que tener cuidado, aquí estamos subiendo nosotros junto con Clint, también para poder avanzar con Balmont y poder tumbar la torre secundaria de la línea superior. Y también la torre secundaria de las otras líneas, que son las que nos faltan. Ok, también tenemos buen oro, este, seis mil puntos de ventaja a comparación con otros enemigos y pues seguimos avanzando poquito a poco, ¿eh? Ya tenemos como segundo ítem el tiempo fugaz. Ese ítem sí es algo que sí o sí tiene que llevar este angelita en todo momento. O sea, el tiempo fugaz no puede faltar porque ese ítem te permite tener tu ulti a cada rato. Y si no lo tienes, pues tu ulti lo vas a tener cada minuto y vas a utilizar tu ulti tan solo, ¿cuántas? Ocho veces, nueve veces en una partida, a lo mucho, cuando tú tendrás que utilizarlo muchas más veces. Así que siempre equipense el tiempo fugaz, van a ver que es bastante útil, que es bastante bueno y pues que les va a servir. Y por ejemplo tuvimos que escaparnos, pudimos bajarnos al Nathan, pero pues no, este no era el caso. Si no, ahora Leslie nos hubiera matado, pero mejor aquí nos vamos y todos tranquilos. Ok, hubiéramos podido hacer la kill, eso sí es cierto, pero mejor regresamos a la base. Vean la vida que tenemos, o sea, nos ha podido matar tranquilamente y no queríamos eso. Ok, entonces mejor regresamos a la base, tranquilo, no hay apuro. Además recordemos que en este juego no se gana haciendo kills. Ahí activamos nuestro ulti para ayudarle a Phobius y pues ahí Phobius se baja junto con los demás. A Winniber no nos hemos curado, pero bueno, o sea, seguimos aquí en combate, tumbamos la torre y después ya podemos regresar a la base a curarnos y pues todo tranquilo, pero ya tenemos una torre a favor nuestro. Ok, entonces aquí ya agarramos y ya pues todos felices, todos contentos, no hay problema. Vamos al arbustito y nos tepeamos. Siempre tepeense en arbustos. Hay gente que tiene la mala costumbre de tepearse a vista y paciencia a todo el mundo. No hagan eso porque puede aparecer alguien de la nada, asesino, tirador, mago, lo que sea, y los va a matar. Siempre tepeense escondiditos, les va a ir muy bien. Y si se van a tepear escapando de sus enemigos, yo les recomendaría que mejor se vayan a pie. Porque en muchos casos, por estarte tepeando ahí, escapándote de tus enemigos, con baja vida te terminan matando. Pero si te vas a pie, hasta te puedes llevar la sorpresa de que tienes más chance de poder vivir. Son situaciones, o sea, siempre evalúan la situación. Obviamente no todas las situaciones son iguales, todas las situaciones son distintas. Y pues siempre tengan en mente de que la mejor decisión se tiene que tomar de acuerdo a la situación. O sea, nunca vas a hacer lo mismo todo el rato. Siempre tienes que ver qué es lo mejor que puedes hacer y pues saber tomar decisiones dependiendo de lo que esté sucediendo en el juego. Ok, aquí estamos avanzando por línea del medio. En este caso llegan Crips también con Bale para poder empujar y tumbar la segunda torre de la línea media. Y pues aquí empezamos a empujar. Ok, allá tumbamos la segunda torre y todo bien. Tenemos a nuestro favor cinco torres, los del equipo enemigo solo tienen dos. Y aquí están bajando tanto Balmond como Phobius para poderle darle tastas en la colita a Winniber. Porque se están tumbando pues las torres, entonces hay que tener cuidado con las. Pero ahí se esconde, entonces no la encuentran. Estamos aquí arriba de nuevo junto con Bale. Hay que tener cuidado también. Vean ahí llega Naná, seguimos ahí retrocediendo, o sea, atacar, retroceder. Recordemos que nuestra función no es bajarle vida a nadie, simplemente tratar de ayudar a nuestros compañeros. Tratar de aplicar tiempo de control, de ralentizar, de curar, etc. O sea, hacer kill siendo apoyo no es algo que en verdad busquemos. Esta juega me gusta mucho porque, vean este Bale, casi se muere pero hemos aplicado nuestro ulti. O sea, estábamos al costadito, pero le ha aplicado el ulti ¿por qué? Porque si le empezábamos a curar con la primera, se moría. O sea, el daño de Lesslie era mucho más que nuestra regeneración. Pero si activamos el ulti como lo hemos hecho, le hemos dado armadura. Y por eso es que aquí lo ven ustedes vivito y coleando, feliz de la vida, aún a nuestro lado. Entonces también, como les digo, tomen decisiones, tranquilos, cabeza fría. Y pueden servir muy bien y sus compañeros no se van a morir. Y ya, todos bien, todos felices, todos contentos. Y pues aquí el Bale está sano y salvo. Hasta ni siquiera parece que le han disparado. O sea, cualquiera diría, no, no le ha pasado nada, estás loco. Pero, pues, todo el mundo ha visto que casi se muere. Entonces, también tengan eso en cuenta, ¿ok? Aquí nos ofrecen en Totoro, no hay problema. Está viniendo el Lord de nuestra base, que nos va a poder ayudar. Y pues con él vamos a tratar de avanzar. Tenemos ya también como siguiente ítem la Cachipo de Relámpago. Lo que me gusta de este ítem nos da la pasiva de resonar. Cosa que también nos permite llegar con los plonitos hasta atrás. Evitando que la gente se regenere. Tener una reducción de tiempo de enfriamiento. Tenemos daño mágico. Y también más fuente de maná. Aquí llega Winiver. No pasa nada tampoco. La eliminamos, curamos a nuestros compas. Y, pues, ahí estamos luchando. Seguimos peleando. Estamos ahí empujando. Todo tranquilo. Y, pues, estamos curando también para que puedan avanzar. Ahí también lo curamos al Foyus para que no lo maten. Lamentablemente lo matan. Le curamos también al Balmont. Le curamos al Clint. Pero, o sea, vean lo eficiente que es la situación. O sea, estamos tumbando ya torres principales a los 11 minutos. O sea, estamos muy bien. Aquí estamos también avanzando. Aprovechando los Crips mejorados. Y listo. Tumbamos la última torre secundaria que quedaba. Ya tenemos prácticamente todo limpio. Tenemos 7 torres tumbadas de 9. Entonces, ya tenemos el mapa a nuestro favor. Aquí vamos a empezar también a atacar. Ahí está Nathan. Se escapa ahí también el Bale. Seguimos aquí luchando. Empujando. Evitando, sobre todo, que los Crips del equipo enemigo. Choquen con los nuestros para que no los relenticen. Ok. Aquí nos disparan. Mejor nos retiramos. No vamos a pelear contra Lessie. La Lessie nos va a ganar. La Lessie tiene mucho más daño que nosotros. Así que ganarles sería algo bastante tonto. Pensar eso sería algo bastante tonto. Entonces, mejor retrocedemos un poquito. Atacamos a los Crips. Y, pues, listo. Ok. Empezamos a atacarles a los Crips. Y ya tenemos felices todos contentos. Aquí estamos regresando también a la base para poder regenerar la mana que les dije. Y, pues, listo. O sea, de paso nos curamos. De paso regeneramos mana. Y, vean. Ahora sí podemos ir al combate. Podemos activar nuestro ulti. Aquí se está peleando toda la gente. Vean. Aquí está el Foyus. Aquí también está el Bale. Este, el Clint. Entonces, como que ahí están. Ahí andan todo el mundo perdido. También aquí está el Balmond. Entonces, ahí estamos viendo si vamos a aplicarle el ulti a alguien. Pero, en este caso, nadie lo necesita. Así que no tiene ningún sentido. O sea, si es que nadie necesita nuestro apoyo con el ulti, pues, no. No hay por qué activarlo. O sea, sería por gusto. Sería tonto. Ok. Aquí vamos a subir para bajarnos también a los Crips. Este, ya tenemos a Torre Media a nuestro favor. O sea, la línea media está a nuestro favor porque tenemos los Crips mejorados. Así que, con eso, tenemos, pues, cierta potencia para entrar por ahí. Y, además, si tumbamos un Lord, el Lord se va a ir por ahí. Entonces, también tenemos eso de ventaja. Ya. Vamos a ir arriba para limpiar un poquito también para que nuestros Crips puedan avanzar. Que es lo que queremos también. Aquí llega también Balmond. Nos va a ayudar. Y, pues, ya. Empezamos a limpiar. Tenemos más orito. Y, pues, todos felices. Listo. Eso está limpio. Vamos a ir por arriba a tratar de tumbar las torres. Y, sobre todo, lo importante es aquí atacar por diferentes frentes. O sea, no atacar solo por uno. Sino por diferentes. Porque después se van a empezar a amontonar los enemigos. Y no vamos a poder tumbar absolutamente nada. Aquí llega Aurora. Lanza el ulti. Lo congela al pobre Fobius. O sea, vean. Se ha congelado bien feo. Pero aquí empezamos a curarlos. Así que no hay problema. Y, pues, ya. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Atacamos ahí de nuevo. Nos empiezan a hacer súper daño. Vean. Casi nos matan. Pero, pues, tenemos regeneración de vida. Así que no hay problema. Ahí acarra Leslie. Nos empieza a ultear. No hay problema. Seguimos curando a nuestros compañeros. Y, pues, ahí seguimos luchando. Siempre atentos al mapa. Ahí nos jugamos otra vez. Y, pues, vamos a ir por la línea inferior ahora. Ahí también está nuestra buena amiga Aurora. Que nos quiere bajar vida. Aquí nos empezamos a curar. Entonces, aquí vamos a empezar a distraer a la gente. O sea, nos empezamos a bajar también aquí otra vez a los creeps. Y ya. O sea, sí. Poco a poco. Por diferentes líneas. Tenemos que ir avanzando. No solo por una. Sino por distintas. Y, pues, ahí vamos. Como pueden ver aquí. Winniever. Toda la mancha. O sea, Leslie. Nathan. La Naná. Quieren atacar. Quieren pelear. Y, pues, al final no se llegan a robar el Lord. Pero nosotros vamos a empezar a empujar de una vez la línea inferior. O sea, todo el mundo está acá que se pelea. Vean. Aurora. Leslie. Nathan. Naná. Winniever. Pero, bueno. Winniever ya vino. Pero nosotros ya hemos cumplido la misión. ¿Y cuál es la misión? Bajarle la mayor cantidad de vida a esta cosa. Para que esta torre se tumbe. Y podamos entrar con más comodidad. Entonces, aquí seguimos peleando. Ya nos hemos bajado los Krips del equipo enemigo. Viene el Lord por el medio. Como les dije. Siempre el Lord va por el lugar más débil. Y, pues, aquí nosotros estamos esperando los Krips para tumbar esta torre. Aquí tenemos el ulti también. Para entrar con Bale. Casi se lo bajan también. Activamos felizmente la armadura para poder protegerle la vida. Ahí estamos regresando. Ya se han tumbado los Krips a la torre de la línea inferior. Empezamos a entrarnos. Empezamos a bajar también a todos los monstruitos que hay por aquí. La Lestia nos quiere disparar. Empezamos a sacar al Nexo. Y, al final, terminamos ganando. O sea, lo importante con un apoyo también es que siempre estén atentos en el mapa. Y que siempre, como dice, sus hombres estén ayudando a sus compañeros. Esa es su función. O sea, no pretendan hacer kills ni nada. Si no, eso es algo incidental. Pero, por lo general, traten de ayudar a sus compañeros. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Que les haya salido el video. En el siguiente video para el canal. Solo para todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!